En 50 fotografías, la Asociación Pro Guardia Civil de Melilla ha querido mostrar el trabajo diario de los agentes del Instituto Armado en la Ciudad. Un concurso-exposición que pretende, según el delegado de APROJ, enseñar los campos que abarca el trabajo de estos agentes. Será concretamente la Guardia Civil de Melilla. Un poco bajar la atención que últimamente está puesta, bajarnos un poco de la valla y ponernos en el trabajo diario que hacen los compañeros, que son muy variados. Siete han sido los concursantes amateurs y miembros del cuerpo los que han participado en el concurso con dos fotografías cada uno. Los miembros del jurado, reputados fotógrafos melillenses, han valorado los aspectos técnicos y además el mensaje que lanza cada fotografía. Oyéndoles a los tres valorar cada una de las fotos, tanto las que están para concurso y las que están fuera, me ha llevado a una grata sorpresa de lo que, bueno, para alguien que es de fuera de la Guardia Civil y que es un experto en fotografía, los matices que han obtenido y ha sido bastante interesante. La soledad de una noche de guardia en el puerto comercial de la ciudad y la función de un agente como Faro entre un mar de porteadores fueron las imágenes ganadoras. Sus autores, José Manuel Lozano y Jesús Vivanco, se han llevado un cheque de 200 y 150 euros respectivamente para gastar en material fotográfico. La exposición permanecerá abierta hasta el domingo en el hall de la Comandancia de la Guardia Civil para cualquier melillense que esté interesado.